Continuando la ofensiva contra la guerra económica, el gobierno revolucionario del estado Anzuategui, en conjunto con las redes Mercal y Peneval, desarrolló la feria navideña en el comando de la zona 52 en Puerto la Cruz. Yo por total en mi gasto tuve 700 bolívares, que fue lo justo porque ahí uno va para otro lugar y gasta 2 bolívares, 2.000 bolívares, 3.000 bolívares, 4.000 bolívares y no es lo justo. Todo bien, es más de hecho 1.300 bolívares, con todo esto que llevo está espectacular. Muy agradecida, de verdad, muy agradecida al gobierno por todo esto, muy, muy, muy agradecida. Hemos beneficiado más de 500.000 familias en todo el estado Anzuategui, con todas estas jornadas que hemos hecho durante el mes de noviembre y el mes de diciembre. Igualmente, el día de hoy, pues hemos estado beneficiando más de 7.000 familias en esta jornada. De verdad que estamos trabajando para llevar y satisfacer las necesidades del pueblo anzuateguense, llevar los alimentos a cada uno de los hogares. Esta política continuará desarrollándose hasta el 31 de diciembre en los 21 municipios de la entidad para garantizar la preparación de platos navideños. Gracias. 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 Gracias.